Buenas tardes a todo el mundo que esté viendo este fabuloso vídeo y me complace daros la bienvenida A esta pieza de contenido Que se está publicando en estos momentos A esta obra de arte con el Jota y el Warchiwar y el Wisa Ok, creo que están haciendo lo mismo ellos, pero con el AEC Lo que no tienen ellos es TheBuzz Lo que no tienen ellos es TheBuzz lamentable que tiene TheBuzz ¿Dónde está el pavo ese, tío? Vamos rojo, aunque sean los peques ¿De dónde ha venido el tío ese que está aquí ya? Cuidado, cuidado Ha tirado para adelante full loco el tío, eh Cuidado, Warchi, 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 Warchi Estoy muerto Intenta irme con el portal, pero he muerto antes Mucho daño Mucho daño, puedo ir con el portal, eh Pero no voy a hacerlo, la verdad ¿Cómo va eso? Casi me lo hago Me han reventado, tío Otro vasito del Quirón Te pillo la otra Estás muerto, ¿no? Te hago bodyblock Bien salvado ¿Pero dónde venía esta gente? No sé dónde Pero aquí vino el Baku, ¿no? No, el Quirón ¿Se han hecho esto ya? Sí, sí, lo tiraron antes Buen daño ahí Buen daño yo también Le he cortado el DAS, eh Si no, el Warchi estaba en apuros No, no, sí He tirado el 3 Apuros apurados Estás muerto ¿Estás muerto el Quirón? Yo pego un negativo Pero en algún momento pegaré algo Confío Yo no voy a quedar mi gente No, no sé El Quirón ese Vale, Warchi Ten cuidado, eh Sí Y es que necesito llegar Un par de ítems Yo necesito salir del early Con este bicho ¿Sabes qué sucede? Same ¿Se han pillado beats? Los dos carries, ok Y es él, ¿no? Sí ¿Tienes ulti? Ah, no Lástima Ese no tiene nada, eh O sea, le podemos hacer Un combo de la hostia Al pavo Yo creo que antes De que consiga stacks Y cosas Tendríamos que matarlo, eh Con shell de primero Sí ¿Tienes blink tú? No, tiene shell ok Pero que se está flipando mucho Le metes ulti Le metes pa' torre Le mete el combo la zila Le meto yo luego la ulti Y ese tío está más muerto Que la hostia, ¿sabes? Lo que pasa es que puede Limpiarle la ulti El Quirón, eh Han pillado Quirón Para conterearte, basto No sé cómo lo vamos a hacer Pero se la tiene que tirar Justo cuando la engancho, ¿no? No antes A ver, lo intento meter Has tirado el El daño antes, Wizzy Si le metías el 1 ahí Estaba muerto, eh ¿Qué ha pasado? ¿A quién? No, yo he metido el 1 y el 2 Pero tú has ultiado No, en la torre no Yo he ultiado Que lo he doleado Y tú has metido el 1 y el 2 Al antes Ya, ya, ya No, pero yo he metido el 1 y el 2 Para salvar a Warchi De que lo matasen Bueno Está muerto Minion pequeñín Ha sido bastante bien eso Estoy muerto, creo Me trolleo Oh No te ha dado el hit Por suerte Vamos a hacer el red Está ahí ¿Sabes, Jota? Han pillado a Warchi He pillado 1 o 2 Para que él le diera tiempo A usar el dash Y luego has tirado tu ulti Hay que irse de aquí ya Es que te han pillado Un counter muy vasto Es que está complicado El asunto Esta partida Pero que tampoco O sea, lo tiene que tirar ¿Sabes? No sé No es tan difícil De timear como antes ¿Sabes? Que era imposible O muy complicado Ahora, bueno ¿Sabes? Cuesta, pero yo que sé Ni tanto ¿Sabes? Ha tirado bits Por cierto El Quirón, ¿eh? No sé Sí Ulti en 20 Vale Ok Le pego a la Full dash Das de Persephone ¿Pillo? Veo con el salto ¿Está muerto? No Yo estoy muerto, creo A ver, aquí Vale, me he tirado perfecto En el portal ¿Estáis bien? Creo que la mato Creo que la mato Creo que se muere Sí, sí, sí Y está el otro a uno de vida también Sí Yo vuelvo con el portal No, te quedan 16 segundos Cancel ¿Aguantas tú? Uuuh Se ha flipado un poco, ¿no? Esa gente Bueno, no Ha sido bastante bien Hemos hecho mucho daño Lo que pasa es que pegan también Y no, no daño ahí Por un tubo en esta partida Desde luego Te preguntan Si haces los cancels A posta del Del Heimdall Bueno, a veces sí Sí, sí Con el 3 de Ethan, ¿sabes? Sí, sí Obviamente sí Porque el total del DPS El total del daño Es mayor Así, yo sé No podemos hacer esto bien Yo te lo poneo Si quieres Ahora están los skills Voy a intentar pirar Yo me piro, ¿eh? ¿Tú puedes irte? Sí, puedo intentarlo Perfecto De hecho Han pillado un poquito El tío tira pa'lante Delante de un Ares Y es como A ver ¿Dónde vas, tío? Se ha andado Calenturrio Calenturrio el pavo No sabía que estaba él El combo no era malo Ha esquivado los dos Por medio milésimo Está el azul No lo sé Yo me piro Estoy muy luego Sale ahí ya Pues el red está aquí Sí, el red está El red está ahí Habría que hacerlo Yo voy en breve Tengo ulti Van al azul Ellos Yo estoy jodido aquí Van todos Estamos yendo Voy para allá Voy para allá ¿Tienes algo? A ver Creo que les podemos matar ahora Quizá Yo les doy a ese Ulti de Kiron Down, eh Está Bakus a uno Bakus está muerto Ahora lo mato Diría Sí Este también muere Falló eso Pero he esquivado a la Perse Yo no Muerto Le hago bodyblock Nice Un bodyblock Muy clean Sí, sí Hacemos red Ok Yátelo Vale, vale Vamos fuertillos, eh Vamos fuertillos Abrimos del early Está ahí en un punto fuerte Yo encima Me he llevado kills Hemos conseguido aguantar el early Que era muy malo Lo nuestro Con ellos Sí El zila la verdad es que Es un poco castaña Pero ahora mismo estás en un punto Bastante bonito Claro, ahora sí Han puesto un guard ahí, ¿vale? Qué buena cadena Es que mira lo que mete, tío La cadena solo Me ha saltado encima del otro Si no Baby, baby, baby ¿Eh? Que te ha gustado el nipazo que le he metido, ¿no? Sí, sí O sea Yo he dicho Bueno, la he pokeado Y a un palo La he pokeado Le he bajado casi toda la vida, ¿no? La he pokeado Bueno, le he metido una cadena Que no se la esperaba Vamos, tú Ese sí que no se la esperaba Este tampoco se la esperaba Ya estaba muerto Casi No llego Ah, va, se va a este, tío Está muerto ¿Dónde vas, loco? Está muerto ya El shell no se lo esperaba a este Tampoco Sí, sí Hacía falta Mira cómo me he quedado Sí, sí Pero prefiero que Tampoco tiene mucho sentido La calenturriada Que se ha metido el pavo O sea A ver, me ha visto entrar Y ha dicho Este es un brincao Y no El brincao eras tú Este es el parpele ¿Tiene ulti esta? ¿Y bits? No lo sé, la verdad Ya no tiene ulti Cuidado, eh ¿Tiene bits o qué? Pues sí, tenía bits Ya no Vámonos, vámonos Estamos un poquito En la shit ¿Regalamos parpele o lo peleemos? Hay que regalarlo aquí Pues siguen, eh Siguen, siguen, siguen ¿Vale? Otra cadenita Otra cadenita Viene otro más, eh Hay que irse ¡Hostias! Este no, este me he flipado yo ahora, bro ¿Me piro? Ahora el parguelón soy yo, perdón Yo me he mandado a la... Bien reventado, bien reventado Lo digo, se ha confiado y la ha metido a mí Pensaba que venía... Pensaba que venía... La otra, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Otro más No ¡Uuuh! Un poquito, tío Sí, sí, pero... La reventada Si le metes el dos ahí Ya, si eso falla, son más y coche Ya Está bien la de fallar Si eso falla, son más y coche La de fallar no me la sé, eh La de fallar no me la sé ¿Podéis revisar si este pavo lleva a Inbot? Puede ser, puede ser Claro que lleva ¿No lo sabías? No, no O sea, pero... Lo dieron a televisión catalana Lleva a Inbot en catalán Inbot en catalán É un líquo hacks Voy a pillar esto, voy a pillar esto Esta es la cosa rara Mira, mira, se ha partido el culo, eh Eso... eso huele a culo Me han pillado Me han pillado, ya está No pasa nada, tío Si te pillan con hacks, te pillan con hacks Ojo, Jota Si le metes un uno, está muerto, eh Y si no, también, eh Sí, pues... Sigue esperando, sigue esperando A que salte Escúchame, he fallado el uno Porque estaba esperando a que salte Y le has metido la cadena Le pillo, eh, al Bakus Le pillo Muerto Ahí es Voy a pushear esto Me voy a ir, ¿vale, gente? Y hacemos fire ¡Bak y fire! ¡Bak y fire! ¡Bak y fire! ¡Bak y fire! Ven por culo al UFO ese Si lo robáis bien Pero ¡Bak y fire! Hacemos un Bak y fire bien fresco Vale, yo voy a hacer... De hecho, no va que... No va que es Vamos a marearlo tú y yo Ya está No va que es tú No hace falta Tengo shell, eh Me vienen Me vienen Me vienen Me vienen Ah, no vienen No vienen Tanto el tío Sorry La tanqueo yo ya está Ni mareamos Ok Ojo la torre Sí No sé si la perdemos, tío No Venga, ellos sí que la pierden Vamos para allá Ulteo fuera, eh Esa ulti de Perse no me la puedo comer Te quito la ulti aquí ya Ya está Está bien, está bien Vale, pues han ultiado bien, eh Lo que pasa es que han gastado todo O que han gastado exactamente Sí, han gastado todo, ¿no? No, la ulti del ADC no El Quirón no aún, ¿no? De que tenemos miedo Yo voy para atrás suyo, eh Vamos a por ellos Yo estoy low, tú ¿A por ellos de qué? Que ya no Nada, este va Ha tirado a veces Le he matado, pero Le he matado, le he matado, le he matado, eh Cuida que nos mate y ya está Buena Bueno, pues mataron Buena ¿Dónde vas? Pequeño bastardillo Hostia, ¿qué ha pasado? La cadena Persephone es atorrando, Mojota ¿Para qué no se ase? Al Whizzy Me ha gustado, me ha gustado Bro No, me ha gustado O sea Le doy a la Persephone ¿Para qué no te mate? No sé, me ha aparecido La cadena ¿Qué ha pasado? Ni se ha visto De hecho He cancelado Para meter ya el fuego Le he dicho Perdone, caballero ¿Tiene fuego? Estoy intentando que no tiren torre Pero no ha sido suficiente Iros pa' atrás Iros pa' atrás Que al final morí Bueno ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El team calentadas, tú Había gastado todo, tío Perdone, señora ¿Tiene usted fuego? A ver, si gasta todo Mentira pa'lante Eso no hay más Madre mía Madre mía Los calenturrientos Este mal está diciendo ¿Con quién estoy jugando? Un par de dementes Pero bueno ¿Qué es esto? A ver, te he acostumbrado Con el... ¿Uno, dos? ¿Qué hacemos, tío? Mirad Claro ¿Qué caro? ¿O sea, sí? Fuck No sé si me puedo ir Creo que sí Ulti el Bakus Podría haberlos matado A los dos incluso Pero bueno No me la quería jugar Uno Dos Uno Tres Llegamos Pipirip Pero déjame a mí el Red Que soy el mago del Equipo Tío Vete a dormir A ver No hemos tirado la torre al final Cuidado Buena Voy a pegarle a ese Cuidado a verse también detrás Ha tirado Beats el tío No, no se ha tirado el uno Creo Se ha tirado el uno Se ha cagado O sea, pero ¿y esta? A ver, ¿qué tal esa? Te estoy quitando la mierda esa, ¿eh? Ya te la he quitado Yo le he dado al Bakus Solo con la ulti Que se te ha pillado Vale, bien Los otros que han gastado ultis Y ya está, ¿no? Sí Pero han gastado todas las ultis por una Bueno, han sido por dos en realidad Están aquí, ¿eh? Ya Cuidado No ha rentado mucho Pero quería probar a ver qué pasaba Bueno Lo que pasa es que Como te enganchen la ulti Te parten la cara Eso pasa Sí, sí, eso está claro Ya me he dado cuenta Esta vez esto Testing Limits El Quirogue va hacia el Fire Sí, van al Fire Y tendríamos que ir quizá Yo puedo tepearme al Fire directo Es que si lo hacen Voy, voy, voy Me tepeo No, no, no Me tepeo ahí Me tepeo en Cuenca, mierda Pero si hacen el Fire es complicado Cuidado Aún se que llegue Wifi Se lo robe ¿Te piras? ¡Duuuuh! Me tiro a Ejil mientras llegáis Sí, y este es él Pues nada Vaya play, papá Pues bonito, bonito La verdad No te voy a engañar Todo gracias al Shell, ¿eh? Sí, sí, sí Yo le sonaba Joder, le han hecho muy rápido Los tíos estos, ¿eh? Es lo que diría Warchi, ¿eh? Ha estado muy bien, la verdad Está zoneando el Baco Se lo ha saltado con el 3 Y ahí está ¿Han gastado beats algunos? Sí, yo no he visto nada J, estaba con una Ahí está la vuelta Sí, sí, sí ¿Te abro? O no O sea, me la he jugado Ha llegado Baku, ha llegado Baku Hay que irse Yo estoy aquí He gastado das el Quirón Oh, shit Eso a mí me ha jodido, ¿eh? ¿Pillo? Está muerto Baku es este Nice Llega Wave Vamos Me tira a muerte a por él, ¿eh? Está muerto Ha gastado Aegis Tiro Fénix Estoy bien, yo también ¿Qué más? Hostia, tú Buena, muere Oh Y su rendean, tío O sea, ni le dejan al tío Intentar el play, tú Estaba muerto Estaba muerto, estaba muerto Yo llegaba también He tirado Aegis para que no me mate Y lo mataba con el 2 Si no, pero yo qué sé Es que le impactó el básico Y se lo hicieron Let's go Bueno, ha estado bien A ver, ha sido frustración La verdad Vamos a ganar el game No sé qué De repente A tomar por culo, ¿sabes? A tomar por culo Pero bueno Bien, bien Bonito gameplay de calidad, gente A ver cuánto es MMR 15 Uh Mierdón Mierdón duro, ¿eh? Pero bueno Es que ya estamos en 2300 Cuidado Se sube potente Poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Raquel Juice Hasta luego Y nos vemos la próxima